Este lunes 18 de marzo ha comenzado a funcionar el servicio de juzgado de guardia 24 horas, una demanda tanto de la Junta de Jueces de Instrucción como del sector judicial y con cuya puesta en marcha los ciudadanos y ciudadanas podrán acudir a juzgado a cualquier hora del día para interponer una demanda si eso fuese necesario.